¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecéan. Bienvenidos a las emociones de este partido internacional. ¡Hola, hola! Vamos al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival. Dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. Oscar. Desde el costado, cruzando la pelota. ¡Leymar! ¡El portero que lo desvía! ¡Gol! ¡Ha marcado la selección brasileña! ¡Gol de Brasil! Este muchacho, Marito Te Digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. ¡Y ahí está otro festejo más! ¡Bel disparo! ¡Sopatoso! ¡Gol! ¡Coloso! Desde el costado, cruzando la pelota. ¡Leymar! ¡El portero que lo desvía! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! Tenía medio y linda la pelota y se ha quedado con ella. ¡Le pide su zapato! ¡El alquiler y la acción brillan al par al estado cerca! ¡Viva! 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 ¡Viva!